¿Qué pasa chavales? A ver, como veis en el título de arriba Tengo muy malas noticias, ¿vale? Por lo menos para mí y para mis suscriptores que ven todos los vídeos y están siempre ahí Tengo la garganta en la mierda, ¿vale? Por si me notáis raro Aparte de que estoy malo y no he subido estos días vídeos y eso Es porque se me ha jodido la Play Y la Play para subir vídeos es fundamental, ¿vale? Porque si no, no puedo subir vídeos Y explicaros lo que me ha pasado es el HDMI, ¿vale? No es la Play, la Play la tengo súper bien, ¿vale? Menos mal Y a lo mejor a la hora de arreglarlo, que es la clavija del HDMI No me cuesta tanto y a lo mejor en un tiempo lo puedo conseguir, el dinero, ¿vale? Y poder subir vídeos Y en este vídeo quería aclararos, ¿vale? Quería aclararos que en este tiempo no voy a subir vídeos Que a lo mejor voy a la casa de mi primo, voy a la casa de un amigo Lo grabo con ellos y lo subo, lo que sea por vosotros, ¿vale? Pero no va a estar tan activo el canal, ¿vale? Y es lo que quería comentaros Esto está todo improvisado No me esperaba hacer este vídeo ni nada Pero quería deciroslo por si veis que en una semana, dos semanas, tres semanas En un mes Tardo en subir vídeos por eso Que a mí me encanta subir los vídeos y es lo que más me gusta hacer Pero siempre hay algo malo que te pasa Y esa vez me ha pasado a mí Y a la mierda, ¿vale? Y la tengo aquí Es el cable Se conecta todo Se conecta todo bien Menos el cable Y estoy preguntando a mi padre que puedo hacer Si conoce a alguien que me la arregle Algún sitio donde me puedan arreglarla Que no me claven el hachazo Porque hay muchos estimadores Y a lo mejor esa clavija te cuesta 10 euros arreglarla Y a ti te cobran por arreglártela Te cobran 100 euros Y te dicen No, es que el cable interno se ha roto Y al romperse se ha dañado el no sé qué Te inventan una historia que no se la creen ni ellos Así que si habéis quitado es por eso, ¿vale? Yo voy a hacer todo lo posible Estoy mirando cuando la compré la Play La garantía y todo eso Ya veréis lo que puedo hacer, ¿vale? Chicos, así que Darme tiempo o dejarme ideas Y estoy llegando hasta aquí Dejarme ideas que puedo hacer estos días Hago un challenge, retos Lo que sea Así que Dejad vuestras ideas, por favor Que ahora es cuando más os necesito Ahí el apoyo a tope Y dejaré un gran like Y espero que Los vídeos estén dentro de poco Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto